Bienvenido a la asignatura Estrategias y Herramientas Digitales para el Aprendizaje Es un curso general de carácter obligatorio para todas las escuelas académico-profesionales que se ubica en el primer periodo de estudios. Por su naturaleza, incluye componentes teóricos y prácticos, debido a que exige manejar conceptos fundamentales de las estrategias de aprendizaje y a su vez hacer uso de las herramientas digitales para la creación de contenidos de manera responsable y segura. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes Sistemas del Ecosistema Digital Educativo UCE Entorno Personal del Aprendizaje Digital Estrategias y Herramientas para el Aprendizaje Colaborativo Y Gestión Eficiente de la Información Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de crear contenidos básicos y adquirir nuevo conocimiento de manera responsable y segura, individualmente o en redes de aprendizaje usando estrategias eficaces y recopilando información a través de herramientas digitales Te damos la bienvenida una vez más a la asignatura Estrategias y Herramientas Digitales para el Aprendizaje y a nuestra Universidad Continental Un saludo a Noticias Ajax ¡Gracias!